Bueno, finalmente se decidió la movilización por el 21 de febrero, un día antes de lo previsto el 22 de febrero, de parte del pedido del sindicato de camioneros de un sector de la CGT que responde a Hugo Moyano. Se van a sumar los movimientos sociales también, se van a sumar otras organizaciones sindicales que de golpe no simpatizan tanto con Moyano, pero tiene que ver con el hecho de tener una estrategia en contra del gobierno de Macri. Digamos, la estrategia de la movilización y de la protesta por las medidas tomadas por el gobierno. Esto se puede entender o no. Pero más allá de toda esta pelea enorme que se ha dado entre Macri y Moyano, está el aprovechamiento de ambos sectores para capitalizar estas diferencias. De parte de Hugo Moyano, está preocupado por su situación judicial, esto no es novedoso, pero también está preocupado por lo que significa su retiro, porque él se va, él se está yendo del sindicalismo, está en Independiente, es un hombre de 74 años, su actividad sindical y algún problema de salud que ya viene registrado hace mucho tiempo, va a ser que él se retire de la actividad y él tiene que tratar de dejar bien resguardado en su postura, si se quiere, muy conservadora del posicionamiento de su familia y del verticalismo sindical, tiene que dejar bien posicionado a Pablo Moyano. Y Pablo Moyano también está involucrado en cuestiones que tienen que ver con irregularidades en Independiente. Entonces, él escucha que hubo rumores, que hay cosas concretas que pueden llevar también a Pablo Moyano, por eso él dice, a mí no me preocupa que me metan preso. Sí, pero, ¿y Pablo qué pasa? Yo creo que ahí lo preocupa, pero también lo preocupa y va al fondo y necesita hacer una demostración fuerte de poder. Ahora, el gobierno alienta todas estas cosas, porque en definitiva a Macri no lo simpatiza declaraciones que hizo Moyano, por ejemplo, con su padre, con Franco Macri, diciendo que Moyano que si tenía que ir preso que vaya en la celda al lado Franco Macri, el padre del presidente, y esto lo molesta mucho. Pero está Durán Barba, y Durán Barba es una persona muy hábil que dice a cada rato, muchachos, sigan polarizando. Y la verdad que esta pelea entre Moyano y Macri sigue beneficiando al gobierno nacional. Porque cuando en un momento de permanente aumento de tarifas, de aumento de combustibles, de aumento del dólar, de que todo se traslada a los precios, de la falta de una política económica, la verdad que en defensa de los trabajadores, falta una política, también inclusive social, acorde con lo que prometió el gobierno de Cambiemos, Durán Barba le dice al presidente, no importa, Moyano sigue el pie, y la gente, aunque a nosotros nos cuestione un poco, nunca nos va a cuestionar tanto como a Moyano y como al sindicalismo. Entonces esta polarización de que la figura de enfrente sea Moyano al gobierno no lo deja mal parado del todo en este juego político que sí nos perjudica a todos. Porque si Moyano hace su juego, y era aliado de Macri, y Macri hace su juego porque le conviene polarizar con un personaje muy polémico como Moyano, no hay que dejar de lado de que mañana esto se diluya, la justicia actúe lentamente, no pase nada con Moyano, y Macri y Moyano se vuelvan a dar un abrazo, mientras a nosotros nos distrajeron de todos los problemas que hacen falta solucionar. Así que, así como pasó en su momento con Cristina Fernández de Kirchner, y a Macri, ya cambiemos, le dio un muy buen resultado, la mala imagen de la expresidenta, lo mismo está pasando con Hugo Moyano. Espero que la polarización, digamos, no siga radicalizándose, no siga ocurriendo y llevándose a un extremo tal de que el gobierno se siente y se cruce de brazos con los resultados positivos que le da el marketing y gobierne como tiene que gobernar para todos los trabajadores de Argentina.